Pero antes vamos a hablar sobre el caso Begoña, porque es una de las contingencias que tiene encima de la mesa. Ya saben que el presidente tiene problemas de presunta corrupción de todo su entorno, de su mujer y de su hermano. La noticia de esta semana es que la Audiencia Provincial de Madrid ha tomado la decisión de que sea el juez peinado quien investigue el caso Software. Ya saben, ese asunto por el que se investiga a la mujer del presidente porque presuntamente asumió la propiedad de un software que había sido financiado por la Universidad Complutense o había sido propiciado por la Universidad Complutense. Tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán, abogado de Actuair, una de las acusaciones populares del caso Begoña. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches igualmente. ¿Qué pasó con el caso Software? Porque hasta donde tengo entendido, el caso Software en su momento se archivó pero ahora parece que la Audiencia Provincial decide que sea el juez peinado, que sería lo lógico, quien asume la causa. No sé si va a haber una acumulación con los otros temas o va a ser una causa paralela. Pues vamos a ver lo que pasó con el caso Software. Actuair presenta una querella exclusivamente sobre el tema del software y dos semanas después Vox presenta otra querella pero no con los mismos hechos ni con la misma calificación jurídica. Para mí fue un error técnico porque Vox presenta esa querella por tráfico de influencias que yo entiendo que en el software no hay tráfico de influencias, lo que hay es apropiación indebida, intrusismo profesional, otra serie de cosas que es lo que denunciamos nosotros. ¿Qué pasa? La de vos queda archivada. La nuestra la admite a trámite el juzgado 48 y se inhibe al 41. Pero el fiscal recurre a la Audiencia Provincial porque entiende que debe ser competente el juzgado de instrucción número 3 que al parecer, según dicen las malas lenguas, yo ahí no intunizo algo, la juez es muy afín al Gobierno. Entonces él esperaba el fiscal que fuera el 3 y la Audiencia Provincial ha dicho que ni el 48 ni el 3, sino el 41, el juez peinado. Entonces el juez peinado ahora recibirá la querella, dirá si admite, yo entiendo que admitirá la competencia porque la Audiencia Provincial ha dicho que en principio es competente el 41. Lo puede discutir el 41, pero vamos, al final acabarán el 41 y el 41 yo entiendo que ante la confundencia de los hechos lo primero que tendrá que hacer, o casi lo único, es citar a Begoña Gómez nuevamente a declarar como imputada, como investigada en estas actuaciones penales. Bueno, probablemente ese ha de los temas más claros porque parece claro que fue la Universidad Complutense quien encarga ese software, pero finalmente se lo adjudica a su persona. Eso de las contingencias que tiene encima de la mesa probablemente sea de las más claras. Exacto, y es que además todo esto está en archivos públicos que como su nombre dice, bueno, pues son de acceso generalizado. Y entonces basta que uno entre en determinados archivos y ve que en efecto lo ha registrado su nombre, no solamente el software, sino registró primeramente en el registro mercantil la marca, una marca que es el título del máster. Y luego posteriormente registra no solamente el nombre del software, sino el nombre de la plataforma y la web en donde ese software, bueno, pues utiliza. Y está acreditado también que la Complutense adjudica a una empresa la realización del software. Entonces, claro, esta señora se lo registra a su nombre personal, o sea, que es blanco y en botella, como se dice ahora que se ha puesto tan de moda, pues blanco y en botella, no hay discos en ninguna. Sí, sí, blanco y en botella, que por cierto ha sido una expresión que utilizó el propio Bolaños para hablar del juez peinado. Pero esta semana también hemos visto la comparecencia del propio Pedro Sánchez ante el juez peinado, esa comparecencia que se produce en Moncloa, apenas dos minutos, donde él dice que conoce a Begoña porque es su mujer, pero que con Barrabés no tiene ninguna relación. Vamos a recuperar esas declaraciones. Respecto de don Juan Carlos, ¿Barrabés cónsul? No. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar. Bueno, él dice que no tiene ninguna relación, pero en otro momento llega a decir que la ha conocido personalmente, que tiene una empresa nacida desde abajo y que ha crecido espectacularmente, pero es que además el propio Barrabés declara en el juzgado que en esas reuniones que mantiene con Begoña en Moncloa, en lugar público para negocios privados, estaba presente el presidente del gobierno en varias ocasiones. O sea, que no es que le conociera casualmente. Tuvo una relación, al parecer, bastante estrecha. Hay quien plantea que puede ser un falso testimonio. Claro, pudiera ser. Habría que verlo detenidamente. Nosotros ahí, las acusaciones, solamente entró a esa declaración la representante de Vox, no entramos al resto. Habría que estudiar en detalle. En cualquier caso, en los foros jurídicos, ya se dice que esa intervención de Sánchez no fue una declaración, sino que fue un bulo ante un juez. Como él anda con estas cosas, porque es evidente que dice no conocer a Barrabés, bueno, y la grabación que ponen de hace mucho tiempo, no solamente es que potencia al grupo Barrabés, sino que dice, como de sobra es conocido, empezó en una empresa familiar y solo conocer a usted, porque es amigo íntimo de él. Yo, de luego... No, 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 porque él dice, Javier, perdona que te corrija, él dice, he tenido ocasión de conocerle personalmente. Sí, y a la grabación, después de eso, dice, este grupo, que como todos conocen, nació en un grupo familiar, o algo así, dice, si lo escuchan entendiadamente. Y digo yo, bueno, eso lo sabrá él por ciencia enfusa, porque, sinceramente, nosotros, hasta que no hemos entrado en las actuaciones penales, esto no lo conocíamos, señal de que, en efecto, tiene un conocimiento muy cercano de Barrabés, o eso, o este hombre es un vendehumo, porque nos vende la empresa de Barrabés, diciendo que lo conocen personalmente, y resulta que, o mentía entonces, o miente ahora, pero en algún momento ha mentido, eso es evidente. Y en todo caso, igual no lo he conocido antes, pero sí lo he conocido en Moncloa, porque el propio Barrabés reconoce que estuvo presente en varias reuniones que mantuvo con Begoña Gómez. Otro de los temas polémicos por los que se ha acusado al juez es por entregar a las partes el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, pero entiendo que, es que, y la fiscalía pidió que no se entregara para evitar el daño reputacional y que se vieran las imágenes del presidente declarando ante el juez en ese despacho de Moncloa, como ya hemos visto prácticamente todos los españoles. Pero probablemente el juez es que no podía hacer otra cosa, ¿no? Es que el juez tiene obligación de facilitar a las partes toda la causa. No puede no facilitarla, no hacerlo sería prevaricar. Es que el fiscal debe ser que no terminó la carrera de derecho. Y digo por qué. Porque es que, en efecto, la ley del juiciamiento criminal establece claramente que las partes tienen acceso en todo momento a las actuaciones salvo que sean declaradas secretas. Aquí no han sido declaradas secretas. Luego, lo que pide el fiscal es una especie de ley ad-od para el caso particular porque Sánchez le ha llegado a llamar al fiscal y que no quiero que dé la grabación. Y como aquí se cumple la voz de su amo, va y dice eso. El juez, la primera vez que denegó la solicitud del fiscal, dijo claramente, oiga, díganme usted, díganme usted, señor fiscal, el artículo de la ley que me permite no entregar copias. Es que es más, si el juez hiciera caso al fiscal, ahí sí estaría prevaricando. Claro. Resulta que le denuncian por prevaricación el abogado del Estado y el abogado de Doña Gómez y lo que le está solicitando el fiscal, el fiscal de la defensa, siempre el fiscal, pero yo soy el ministro fiscal, aquí es el fiscal de la defensa, resulta que le está pidiendo al juez que prevarice. Es que, simplemente, es una tomadura de pelo, pero, 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 pero a niveles industrial. Absolutamente es comunal, sí. Javier, ¿cómo está la situación del caso? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues hay citado para, para octubre, no recuerdo la fecha, para octubre está citada la jefa de personal del Instituto de Empresa, bien, ha solicitado al juez, porque nosotros hemos solicitado otra serie de pruebas que todavía está pendiente de que el juez, pues, apruebe o no. Y bueno, ha decidido citar, como la citación parte de él, él sabrá, en principio, qué es lo que intenta sacar de ahí. Yo me sospecho el que, pero tampoco quiero hablar de ese tema, porque, como tiene que declarar, pues no quiero que se prepare esta señora a su posible declaración en función de lo que nosotros hagamos público, pero tiene su sentido, un sentido claro el citar a esta señora a declarar. Y después, tiene varias pruebas que hemos solicitado en las diferentes acusaciones, aunque estamos unificados en Vox, lo hemos ido solicitando a través de Vox, tiene pendiente de resolver eso, pero yo me imagino que estará esperando el propio juez a lo que resuelve la audiencia provincial sobre la solicitud de archivo del Ministerio Fiscal y de abogado de Begoña. Que no creo que la audiencia provincial lo acuerda. Que es una decisión que se va a tomar en los próximos días, a primeros de octubre, donde parece que todo el gobierno y especialmente el propio presidente tiene la esperanza de que la audiencia termine claudicando y decida el archivo. ¿Crees que eso va a ocurrir o cuál es tu expectativa? No, vamos a ver, yo lo que sospecho, pero cuidado, que esto son sospechas, la audiencia provincial puede hacer muchísimas cosas. Yo sospecho que igual la audiencia provincial limita la investigación. ¿Por qué sospecho esto? Uno, porque entiendo que la postura correcta, desde luego, de mi perspectiva, es la desestimación total de la solicitud del Ministerio Fiscal y del abogado de Begoña Gómez. Pero, claro, ante tanta presión del gobierno, ante tanta presión de determinados medios de comunicación, yo no sé si a lo mejor la audiencia provincial se arruga o no sé si la audiencia provincial tiene otros criterios. Pero es que hay una parte que no quiero tampoco desvelar, hay una parte de las actuaciones que ya está tan demostrada por la instrucción que se ha llevado a cabo que no creo que la audiencia provincial eso lo archive. El resto, hay otra parte de la instrucción que todavía habría que realizar más pruebas, más diligencias y a lo mejor esa es donde se agarra la audiencia provincial para archivar esa parte. Mi opinión, ya digo que desde luego si se siguiera mi criterio jurídico se seguía adelante con todo y se rechazaba de pleno ambos recursos. No termino de entender esta petición de archivo, Javier, porque hasta donde recuerdo esta petición de archivo ya se había producido hace un par de meses, creo, y la audiencia provincial decidió que no y ahora se vuelve a insistir. Exacto, se vuelve a insistir, se vuelve a insistir y ¿por qué esta insistencia? Porque es la táctica o la técnica de defensa de la abogada de Vergoña Gómez que ha sido cualquier resolución, cualquiera, cualquiera, todas, todas las resoluciones del procedimiento las ha recogido, una a una. Es la típica post-táctica de dilatar el procedimiento que no se entiende muy bien qué sentido tiene esa estrategia y digo por qué. En un procedimiento penal puede ocurrir dos cosas. Uno, que se sigan las actuaciones adelante y salgan a la justicia oral o dos, que se achiquen. En cualquier caso, para Vergoña Gómez y para el gobierno entiendo yo que lo que menos desgastaría, ya que a ellos solamente les preocupa no el que se haga justicia sino el desgaste personal, lo que menos les desgastaría es que se acuerde lo uno o lo otro cuanto antes y no alargar esta agonía con repeticiones constantes de declaraciones de Vergoña Gómez que va un día que dice que no sabe de qué se la acusa, entonces se suspende, tiene que volver y como tampoco quiere declarar y no se aclara nada y nadie aclara nada, pues hay que ir a interrogar a Sánchez y ahora con la nueva querella del Sol habrá que volver a citar a Vergoña Gómez, entonces toda esa estrategia no tiene ningún sentido. si ella es inocente como sostiene lo más sencillo es mire señoría cuando se la cita declara me niego a declarar a las preguntas de las acusaciones pero voy a declarar al Ministerio Fiscal de Parte y declaro a mi abogado. Bueno, se le preparan unas preguntas que entienda su abogado y el Ministerio Fiscal de Parte exculpatorias bueno y ya está pero no se comprende esta estrategia no la comprende nadie sinceramente. Sí, Fernando. Buenas noches don Javier soy Fernando Faneo ¿qué tal compañero? Estaba comentando sobre todo una de las aclaraciones que estabas haciendo sobre el tema de dilatar un procedimiento yo creo que yo no he tenido acceso a los autos hoy sabes que conozco tanto te conozco a ti como a Marta Castro que lleva la defensa de Vox que está personal en la causa y no he tenido acceso a los autos pero sí que está claro que yo creo que con la materia que tiene su señoría delante de la mesa tiene más que de sobra He perdido el audio no oigo ahora mismo Sí, bueno pues decía decía que con todo el material que ya tiene instruido el juez de su señoría yo creo que tiene más que de sobra clara el trámite para dar ya lo siguiente el convertirlo en procedimiento abreviado es decir que se está dilatando simplemente por el mero hecho de tratar de no avanzar en la investigación entiendo exacto como compañero por eso yo sinceramente por más que consultamos a compañeros o los que estamos ahí nadie comprendemos esa estrategia porque es que el resultado está en la contundencia de las pruebas claro pero en el momento por eso le decía don Javier que en el momento que se instruye la causa y ya se tiene de una forma objetiva si hay un ilícito penal sobre la parte investigada o sobre el investigado directamente se dicta el auto para transformación aproximadamente abreviado y hacer los escritos de causación y defensa claro lo que pasa es que en este procedimiento entre comillas se juzgan diferentes comportamientos hay algunos que yo entiendo que la instrucción está terminada pero hay otra parte donde todavía para poder abrir el juicio oral se necesitaría practicar más pruebas y es la que yo me sospecho y sospecho pero no tiene por qué ocurrir que a lo mejor la audiencia provincial esa parte que aún quedaría por instruir pues dice bueno mire esta parte déjese y el resto sígase entiendo yo que puede ocurrir eso que desde mi criterio jurídico lo que debía hacer la audiencia es en efecto aquí hay indicios suficientes hay unos que ya está claro que merecerían la apertura del juicio oral y los otros hechos en efecto hay que practicar todavía determinadas diligencias para poder ir a un juicio oral pues en debida forma claro las pruebas algunas pruebas que no se practiquen en instrucción después no se pueden practicar en el juicio oral tienen que realizarse en esta fase y por eso yo entiendo que a lo mejor la audiencia provincial pues hace una especie de acuerdo intermedio y por eso a lo mejor lo deja acotado no lo sé no lo sabemos nunca nunca un abogado nunca puede saber lo que hace un juzgado hasta que no hay una resolución claro desde el punto de vista jurídico si hay indicios lo razonable es seguir adelante lo que pasa es que sabemos que hay una presión política brutal sobre la audiencia provincial porque todo Moncloa está esperando ese archivo ¿hay alguna novedad sobre el hermano? el hermanísimo? pues el hermano bueno la novedad que han salido en todos los medios aunque todavía nosotros no tenemos acceso es un nuevo registro que se ha practicado en la diputación la cuestión es que cada vez que se practica uno de estos registros claro se hace empieza a parte secreta por lo cual las partes personadas no nos enteramos del resultado hasta una vez ha terminado la operación entonces yo me imagino que la próxima semana igual sí que conocemos algún detalle pero actualmente no lo conocemos por el carácter secreto y secreto para todas las partes muy importante la jueza de Badajoz que está tomándose el asunto en serio y con mucha firmeza la que ha ordenado esta última investigación por parte de la UCO y también del juez del 41 de Madrid que es precisamente este sistema judicial estos jueces independientes los que están garantizando el estado de derecho y la limpieza del sistema en España yo creo que es muy importante destacarlo porque de momento caminamos hacia Venezuela pero todavía queda algún digno exacto bueno un detalle que quiero destacar en esto del procedimiento del hermano del presidente del gobierno y es que la audiencia provincial acaba de confirmar que es perfectamente ajustado a derecho los acuerdos las resoluciones que tomó la juez de instrucción referente a la incautación de correos registros etcétera es decir que no es que sean jueces que vayan por ahí de pistoleros y de sedis y hagan lo que les viene en gana es que luego las respectivas audiencias provinciales van confirmando el ajuste en derecho de todas esas resoluciones claro estado de derecho en definitiva Javier Pérez Roldán muchísimas gracias un fuerte abrazo muchísimas gracias a vosotros muchas gracias muchas gracias